Este martes el Congreso de Morelos intentó destituir al presidente municipal de Cuernavaca a Cuauhtémoc Blanco. Tenían todo listo, todo listo para separarlo de su cargo, incluso pretendían tomarle protesta hoy mismo a su suplente. Pero Cuauhtémoc Blanco les ganó la jugada y frenó la posibilidad de ser destituido al solicitar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, quien tendrá que resolver si es legal o no este procedimiento de revocación. Se da entrada al proceso y está citado para el día miércoles a las 9 de la mañana. Están cordialmente invitados todos. Esta madrugada la Comisión de Gobernación y gran jurado del Congreso de Morelos inició el proceso de revocación de mandato contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. En un principio se dijo que sería citado hasta el miércoles. Sin embargo, por la mañana, el exfutbolista fue notificado que debía presentarse hoy mismo, antes de las 4 de la tarde, a comparecer ante el Pleno, para demostrar que no falsificó documentos para obtener su residencia en Cuernavaca. Pero el exfutbolista no llegó. ¿El cargo estaba citado hoy? Sí, estaba citado. No. ¿A qué hora estaba? Bueno, a las 4 de la tarde. Las consecuencias jurídicas están establecidas en el artículo 183, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal. Durante casi una hora, los diputados integrantes de esta comisión esperaron al alcalde, quien podía asistir acompañado por sus abogados. Llegaron al recinto el suplente del alcalde, Juan Manuel Hernández, Pedro Ramón Linares del PSD y el exsecretario general del ayuntamiento, Roberto Yañez. Pero de Blanco, nada. A las 4.30 de la tarde, los legisladores se reunieron en la Comisión de Gobernación para dar fe de que Blanco no llegó a la audiencia y en ese momento emitieron un dictamen que pretendían subir al pleno para votarlo y destituirlo en ese momento. Minutos más tarde, a través de un mensaje de WhatsApp, se comenzó a filtrar una suspensión otorgada por la Suprema Corte a favor de Cuauhtémoc Blanco, que se hizo oficial más tarde en un comunicado. Los legisladores se asesoraron sobre la viabilidad de continuar con la revocación de mandato. Sus abogados señalaron que debían esperar. No tenemos en el Congreso una notificación oficial, nosotros continuaremos hasta en su momento recibamos alguna notificación al respecto. A las 7.30 de la noche, la sesión concluyó. Los diputados cuentan con cinco días hábiles para llevar el tema ante el pleno del Congreso. Sin embargo, la última palabra sobre la revocación de Blanco la tendrán los ministros de la Suprema Corte, quienes deberán revisar si es legal o no el proceso iniciado por el Congreso de Morelos contra Cuauhtémoc Blanco. ¿Y cuál es el motivo por el cual el Congreso de Morelos quiere destituir a Cuauhtémoc Blanco? El pasado 23 de septiembre le informamos que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, la conocida como FEPADE, había iniciado investigaciones en contra del presidente municipal de Cuernavaca, justamente Cuauhtémoc, por los delitos de falsificación de documentos, uso indebido de documentos electorales y otorgamiento de información y documentación falsa. Según estas investigaciones, el exfutbolista presentó documentos apócrifos, es decir, falsos, para demostrar su residencia en Cuernavaca y obtener así la candidatura a presidente municipal. Es a raíz de esto que regidores y diputados de Morelos decidieron iniciar un proceso en su contra. Este pleito ya llegó a las calles. Hoy decenas de habitantes de Cuernavaca bloquearon de forma intermitente la avenida Domingo 10, la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, la autopista México-Cuernavaca y la México-Acapulco es un apoyo a Cuauhtémoc Blanco y contra el proceso de remoción en su contra.